bienvenido bienvenida a carrete digital tu podcast ahora diario de lunes a jueves en el que vamos a conocer a un montón de fotógrafos y en esta sección vamos a hablar con él sobre cacharreo vamos a conocer su equipo ideal sus objetivos si hace fotos con el móvil si quiere volver a la fotografía analógica yo que sé un montón de cosas que vais a conocer en esta sección si te gusta sabes que puedes apoyarnos en carrete digital puntocom desde 3 euros al mes y vas a disfrutar de actividades de descuentos de cursos de un montón de cosas y además nos ayudas a seguir con este proyecto si no pues por lo menos puedes pasarte por nuestro canal de youtube dejarnos un buen like seguirnos evidentemente dejarnos un comentario con tu opinión sobre este podcast o en todas las plataformas de podcasting en el que subimos este tipo de contenido y puedes unirte también a nuestro grupo de telegram el cual te dejo el enlace aquí abajo espero que disfrutes del programa nos vemos mañana cuál es tu equipo ideal esta pregunta se la hacemos a todo el mundo que a la gente le gusta mucho saber de esto de cacharreo mi equipo de ala no necesariamente tiene que ser el que ese no 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 sí sí de hecho el que el que tengo es para mí es el ideal pero a nivel de marca canon para mí es para mí es lo mejor para mí y después cada situación tiene su o sea cada tipo de sesión de fotos tiene su su que no no sé si lo enfocabas por aquí o no 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 yo digo el equipo con el que tú te sientes más a gusto para hacer tu trabajo es que depende depende de cada cosa o sea yo para hacer retrato del 8512 me encanta vale 5012 me encanta para hacer retrato es una es un tipo de foto como muy el buque que hay es brutal no pero también a veces me gusta mucho hacer fotos con angular con he hecho fotos de retrato con un ojo de pez de estos de 180 grados en diagonal no redondo es que depende depende la situación lo que tú creas que puede salir lo que te exigen pero es lo que tú crees que puede que puede casar con lo que quieres con tu idea pues pues ya está y lo importante es tenerlo claro la yo creo que el mejor objetivo que se ha inventado bueno independientemente de la marca la foca la foca me refiero es el 70 200 con más un objetivo que para los que nos gusta el retrato sobre todo el 85 por ejemplo si por el buque que te crea es que es brutal pero el 70 200 puede jugar con esa distancia focal y sobre todo y con las habilidades que hay ahora o sea porque además están preparados para trabajar a máxima apertura aún con una eficiencia brutal y yo creo que es incluso se ha caído aquello de que las ópticas fijas son mejores es que hay tanta calidad ahora yo yo creo que hay objetivos que son zoom que tiene una calidad brutal comparable con cualquier óptica fija la tecnología ha avanzado mucho yo siempre he sido de esa opinión yo siempre he preferido sobre todo para un trabajo social una boda corre 20 años que hay que moverte un fijo te condiciona no no son mucho más funcionales así es que la calidad además es brutal corre el que no lo tengo este el 28 72 de la canon que es una maravilla a mí se me queda un poco corto porque necesitas un poco más de focal sí pero bueno es que es una óptica brutal y una nitidez una calidad increíble que no lo tenemos mejor que parece un poco más de el efe es una las las en en lo , lo i Gracias por ver el video.